del mundial FIFA 2018 para las naciones del mundo un mundial que ha estado caracterizado en un principio sobre todo por resultados bastante estrechos, bastante pequeñitos hoy yo les traigo el esfuerzo conjunto que realizamos para todas y todos ustedes desde Astrología y Tarot Diamante conjuntamente con el canal Palabras Cielos para traerle los ganadores a todas y todos ustedes para traerle la emoción de que ustedes también fueran ganadores así como por ejemplo en el primer partido del mundial Rusia versus Arabia Saudí aquí dice 14 de junio 2018 esto fue publicado el 9 de junio 2018 varios días de antelación al mundial se publicó para que todas y todos ustedes todos más de tres personas que pudieron verlo fueran ganadores ustedes lo pueden buscar y ahí tienen el audio de fondo Arabia Saudí 14 de junio 2018 fue un juego que estuvo marcado por la presencia fuerte de Rusia un juego verdaderamente magnífico para Rusia pero hay más amigas amigos muchísimo más que esto que ven en pantalla después porque hoy amigas amigos les traemos el video de la colección completa de predicciones cumplidas para el mundial FIFA 2018 para las naciones del mundo un mundial en donde nosotros desde Astrología y Tarot Diamante conjuntamente con palabras cielos participamos desde el inicio desde el primer día trayéndole a todas y todos ustedes la emoción de predicciones cumplidas para su vida la emoción de predicciones que representaron para hacer para ustedes la posibilidad real y verdadera de ser triunfadores cuando vieron que la predicción se cumplía hicimos énfasis sobre todo en que si se pueden dar de cuenta aquí donde dice Brasil vs México Copa Mundial 2018 FIFA Predicciones lo pueden buscar en YouTube en Google en el mundo entero se pueden dar de cuenta de que verdaderamente aquí en este caso más de 16 personas tuvieron la oportunidad real y verdadera de ser victoriosas porque sabían los resultados con muchísimo tiempo de antelación así que en este caso en el juego Brasil Brasil lo gana ampliamente y fue resaltado con letras en mayúsculas en el caso del juego de Bélgica vs Japón Copa Mundial FIFA 2018 predicciones más de 30 personas resultaron ganadoras al tener acceso a este maravilloso video donde ya de antemano se les decía que evidentemente Bélgica iba a ser la triunfadora en este caso se vuelve a cumplir se vuelve a realizar una predicción cumplida para apoyarlos desde Astrología y Tarot Diamante conjuntamente con el canal de la bendecida red social YouTube Palabras Cielos otra predicción que más de 30 personas en este caso tuvieron la oportunidad de disfrutar y también ser verdaderos triunfadores también poder recibir para sus vidas una predicción que se cumpliera una predicción que fuera verdaderamente cierta para su existencia terrenal otra predicción cumplida muy importante para nosotros un triunfo importante que desde Astrología Tarot Diamante y Palabras Cielos contribuimos con la maravilla de este mundial contribuimos a darle emoción a este mundial y en este caso más de 11 personas tuvieron la oportunidad de recibir una predicción certera para su vida una predicción cumplida en donde nos donde nos atrevimos a decir en un juego que era bastante cerrado nos atrevimos a decir dijimos como iba a ser la forma como Inglaterra iba a ganar y en este caso se cumplió por un margen verdaderamente cerradito pero en un video corto de menos de un minuto les relatamos cómo iba a ser la forma en que Inglaterra iba a vencer a Colombia en un video que lo pueden buscar en la bendecida Google un video que la pueden buscar en la bendecida YouTube un video que se llama Inglaterra colocamos el nombre de Inglaterra en grande versus Colombia Copa Copa Mundial FIFA 2018 Predicciones un encuentro que fue verdaderamente fascinante en donde muchos intentaron realizar predicciones y estuvieron muy cerca estuvieron muy cerca pero nosotros desde Astrologí Tarot Diamante y conjuntamente con el canal Cielos Palabras Cielos acertamos para todas y todos ustedes para que ustedes puedan tener pudieran disfrutar más de cuatro más de cuatro predicciones cumplidas para este Mundial Rusia 2018 18 verdaderamente quiero cerrar con un mensaje de luz debemos aprender cada día mantener la fortaleza de luz en nuestros corazones esto permitirá que nuestra mirada nuestra visión se ilumine amigas amigos y así cada día unidos todos juntos por este vínculo por este Astrologí y Tarot Diamante conjuntamente con palabras cielos podamos ser cada día y eternamente victoriosos así como hemos sido victoriosos verdaderos victoriosos todos los que estamos unidos a este vínculo de luz en este mundial Rusia 2018 para las naciones del mundo recuerden los puedo apoyar cada día desde mi correo electrónico astrocur arroba hotmail punto con si tienen alguna pregunta también desde www. welcomeme punto blogspot punto com muchas bendiciones a todos